El equipo de la Villa Imperial, con Hugo Avirá, que acaba de marcar el tercero. Está siendo liquidado el equipo Lila en casa. Correa Pro, va para Cristaldo. ¿Qué vas a hacer? ¡Cristaldo! ¡Gol! ¡Gol de Independiente, del Matador, del Inde! ¡Eh, claro! Todos creían que le ibas a pegar de zurda. Al final, sos un profesional de la mentira. La clavaste en un ángulo. Va por una lluvia que realmente moja y se transforma circunstancialmente hasta que el resto vuelve a tener vida en el puntero del campeonato. ¡Golazo de Cristaldo! ¿Cómo la toca Independiente? La producción. Anótela para uno de los goles. Si no, va a ser el mejor probablemente por la concepción y la definición. El mejor de la jornada. Hasta el momento, lo que hizo Independiente. La tocó Correa Lida y vuelta con Prost. El pase cortito para el que sabe. Y Cristaldo, de una manera magnífica, se sacó la marca. Para no...